¡Hola, amigas! ¡Salud desde Colombia! Y nosotros somos Infancias con Voz. ¡Hola, muchachas! ¡Mambo! ¡Fueltan, mambo! ¡Esa también es re crack! ¡Salud! Hola, queridos oyentes. ¡No! ¡Televidentes! El proyecto de Infancias con Voz viene más o menos hace dos años o un año más o menos. Los que estamos aquí somos los que han empezado el proceso desde que empezó. Y hemos siempre estado juntos haciendo notas, nos han enseñado a manejar respiración, programas en vivo con muchos, muchos, muchos invitados que nos han enseñado muchas cosas. Es que la princesa Grumosa se cansó de que los padres la... Bueno, la jodieran, por así decirlo, rebeldía juvenil. Yo solo espero que el mundo de Fiona debería tener como más saga y más episodios. ¡Sí! Porque, digamos, porque Marchali deberían contar la historia de Marchali. ¿Cierto? Es que ese Marchali... Es que aparezca la mamá que sería. Es Marchali, ¿no? No, es Marchal. ¡Chal! Con pronunciación. ¡Ah, no! ¡Sí, mambo! Bueno, nosotros aquí pues grabamos lo que nos gusta, lo que queremos y pues nos parece que es súper genial porque a todos nos gustan cosas diferentes y casi siempre nos apoyamos y eso. Uno tiene que, pues, no tenerle miedo, o sea, tratar, si tiene miedo, tratar de quitárselo para poder hablar con personas prácticamente que no vemos, pero sabemos que están ahí. Uno tiene que saber hablar sin trabarse tanto como... Como, 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 no mentiras, como... Una de las confrontaciones más grandes que tuvimos fue cuando no nos decidíamos si... ¿Y cuál era el problema en el Apocalipsis Zombie para un programa? Nos empezamos a pelear por las ideas de cuadros. Aquí Infantes con Voces es una familia porque ya nos conocemos hace mucho tiempo, sabemos quiénes somos, cómo tratarnos y el carácter de cada uno y entonces como ya sabemos cómo... Entonces ya uno va y dice, pues voy a grabar y voy a ver a Yorel, voy a ver a William, voy a ver a Brian, voy a ver a Omar que hace rato nos pasábamos y reímos y la pasamos chévere acá a todos. La mejor experiencia que he tenido en la radio pues fue conocer a todos mis amigos y a William. Porque estos chicos son muy buena onda y pues por fin encuentro, encuentro, encuentro gente que con, pues, con mis mismos gustos como Dora Aventura y pues también está William. ¡Saludos de toda la familia Infantias con Voces! ¡A Bolivia! ¡Suscríbete al canal!